Ranchito de Cieneguilla Cristian Avila es un hombre, no se olvida de su gente Con solo 16 años salió rompo a la frontera Y durante una semana sin que del nadie supiera Sin miedo se la rifó, hoy Felicela navega Allá en Norte Carolina feliz, el anda paseando En su charrier color blanco, tiene el chiro trabajando Sus sueños ha realizado y Verdes anda gastando Trabaja con sus carnales que nunca solo lo dejan En las buenas y en las malas se la rifan donde sea Puro San Luis Potosí le hacen honor a su tierra Extraña mucho a sus padres y les manda un fuerte abrazo Desde Norte Carolina a Cieneguilla a su rancho Espera verlos muy pronto para poder abrazarlo Cristian Avila compita, aquí le dejo el corrido Pa' que lo escuche en su charrier Cristiando con los amigos Y con su carna al oracio Salucita yo les pido